Mira, tiene cara, macho, de que te va a partir en cuatro. Bueno, tampoco soy yo nadie para decir nada con esta cara que me llevo, ¿sabes? Es lo que hay. Pero la otra tampoco... Joder, vaya cara de locura. Oño, la Autohaven. Ah, no, claro, se la han tirado ellos. Hostia, pues... Tiene pinta de ser partida chula esta, me han dicho, ¿no? Vale, si yo he nacido aquí, ellos han nacido enfrente. Vamos a ver. Tienen que estar por allá al fondo ellos, ¿eh? Seguro, vamos. Hombre, yo te he pillado el culo, pero bueno, el juego no ha contado el culo. Nada, te preocupes. Tiene paleta aquí. No, me he confundido yo también. Las marcas no son de ella. Me voy a ponerle la trampita. Para que disfrute. La agarramos por aquí, de los pies. Cuidado con las taquillas, que las carga el diablo. Y ahora pateamos aquí todo el temario. A ver, la intervención corrupta no es que haya durado mucho, la verdad. Pero bueno, bloqueé. Menos da una piedra. Vale, esta está aquí, que la acabo de ver. Vamos a ver si la puedo pegar un tortón para que se espabile ya. Vale, rescatarán a esta. Vamos a matar esto. Ok. Vale. Me ha dado otra, tú. Como que no se la ve, ¿eh? Gracias. Vale, sabemos que vamos a intentar mantener estos motores aquí, todo lo que podamos, sin más. He escuchado a alguien, ¿eh? Se ha metido en la taquilla, ¿verdad? He escuchado a alguien 100% seguro, vamos. No sé por qué. Tiene protección, por eso no hace ruido. Esperamos, se ha venido una doble ventana, que me sube un huevo. Incapacitación para la otra. Me chupa el pene. O la vagina, según lo que tenga. Ahora, en este momento. Y... Tupa el gancho. Vamos a decirle que sí, porque es muy maja ella. Vamos a perseguirla. Esto es un frigid, por vacilón. Sí, sí, sí. Espérate, que ahora te... Ahora te insulto yo a ti. Tiene botiquín. No hay nadie reparando por ahí. No sé, es que vamos a darle la persecución. Clodeta al fondo. La otra se suicida. Perfecto. Esto ya, pues facilito. La ventana, tú. La salió todo conectado, cabrón. Cagaste. Tiene Deathheart, vamos. Pa' que espabiles, coño. ¡Hostia! ¡Tres pa' acá! Te engancho el puto cuello ya. Vamos pa'l basement, que te lo voy a explicar. A ver, soy... Supongo que les daré bastante miedo por el hecho de llevar la cara nueva, ¿no? Pero no sé si es la mía o la del killer. ¿Sabes? Es un poco lo que me incomoda no saber del todo bien. Toma, casco pa' ti, pa' que respete. ¿Qué pasa, cámara? ¿Cómo estás, putito? Ahora soy... Soy... Tócate. Ahora soy otaka. En vez de otaku, otaka. Otácate. 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 Toma, hostia, pa' que respete, niña. Vale, la Chloet, ¿eh? La Chloet competitiva. Cuidado. ¿Dónde estás, Chloet? Está por aquí, vamos. Chloet estuvo por la zona esta antes. Encima, con la esquina esa que llevaba Chloet es que como pa' verla, ¿sabes? Puede ser una sombra en cualquier lugar. Ahora es cuando añoraría tener alguna perk de... De visión. Vale, próximo desarrollo. Pateas un motor y te enseña el survivor que está a más de 25 metros del motor, ¿vale? ¡Ojo! Hay subitazos, ¿eh? Pasa, máster. Pero bueno, muchísimas gracias por el subitazo, putito. Qué grande eres, coño. Y qué grande la tienes. O sea, vamos a dar una vuelta por aquí y ya está. No hay trampilla para la cerdita. Hay trampilla para la Chloet. Oh, yeah. Mira la Chloet, la acabo de ver, ¿eh? Va a pasar para allá, para la izquierda. Dime qué llevo yo antes. La estoy viendo ahí. No, no se te ve. ¿Y si salto? Vale, la trampilla tiene que estar allí, seguro. Ay, tiene la perk del... Del otro, ¿eh? Tiene la perk de... De que te pegan la hostia y que sales corriendo más metros, ¿sabes? La trampilla tiene que estar al... Atrás de la casa chapa, ¿no? A la me refiero, detrás de la casa chapa falsa esta. ¡Vamos, cerda! ¡Joder, por los pelos, hostia! ¡Collo, los putos ganchos! ¡El pareja que lo carga el puto de arma, joder! ¡Pero qué coño es esto! ¡Me cago en la mierda ya! ¡Que juegas el puto huevo! ¡Me tienes que olvidar! De locos. No tiene que haber salido por aquí, tío. La partea sin trampilla. GG. Pues... Pues... La verdad que... Que, bueno, unas puntuaciones... Hombre, como sigan así partida tras partida, ya te digo yo que estas puntuaciones... Bueno, prestigian el año que viene, ¿eh? Estamos en la planta baja. Mirad, aquí cuántos motores tengo. No sé si lo habrán arreglado, ¿eh? Ah, lo han arreglado. Lo han arreglado ya, tío. Me cago en la puta. Me cago de pillar a esta, como se dice, en bragas, ¿no? Como se suele decir en bragas. Vale, esta si me tira este palo ya se lo agradezco a un huevo. No, pero lo va a tirar full da, Belio. Vale. ¡Guau! ¡Qué falso, cabrón! He visto cosas falsas y luego eso, ¿eh? Vale, están aquí. Se la ha jugado muchísimo, pero bueno, bien jugado. Vamos a ponerle a la trampa ya que tenemos dos. Lo que no sé es dónde están los otros, tío. Vamos a colgar. Y tengo que patear. Ah, ahora subimos por aquí, sí, mejor. De hecho, la otra creo que ha subido por este lado. Están encima mía, pues, ¿eh? Sí. Vale. Vale, sabemos que hay alguien ahí atrás. Sí o sí, pero quiero patear esto primero. Oh, shit. La han curado abajo, ¿no? Mierda. Tenía que haber utilizado al addon. A ver, vamos a ir así a ver si encuentro algo. Vale, están todos aquí. Mierda, tío. Era mía. No, vale, la ha cagado ahí, por lo menos. Vale. La otra está ahí con la erupción. Esta no tiene DS porque tocó el totem. Ah, es que nice. Pal gancho again. Oh, qué putada ese Deathheart. No me lo esperaba, tío. Vale, esta está aquí. Ok, para que pabele un poquito. Vamos a perseguirla. Tiene la sala esta de acá. Tiene la otra sala que se las está ignorando todas. Perfecto. Bueno, ahí el Vitorio. Vale, este se ha pirado aquí. Vamos a meterla en cuelgue a esta. De momento es solo un motor. El que me han hecho no pasa absolutamente nada. Va a ir por la parte de abajo para rescatarlas. Es que guay. No pasa nada. Vamos a ver qué hacen. Por aquí vienen. Hostia, qué raro, ¿no? Que han reparado ese motor realmente. Me interesa perseguirlos. Y creo que van en primate porque estos han cambiado de ruta cuando este le ha avisado, ¿no? Un poco raro realmente. Esta no tiene extraoficial. Qué cagada más grande acabo de hacer, tío. Y no sé cómo cojones la salió el salto rápido ahí. ¿Está aquí metida, tú? ¿Se piensa que estoy con ella? Vale. Está aquí arriba. ¿Qué va a ir? No, aquí no se mete. Vale. Vale. Aquí está. Corre, corre, Peggy. Tomar por culo. Vale, perfecto. Localizada y aniquilada. Ya está. Una menos en la partida. Ahora, tenemos que buscar a la otra que se está quitando el casco o el motor que están haciendo. Vale, el chivato ya se ha muerto. Que hay una en el baño. Pero no la veo, ¿por qué? Tendrá distorsión. No la veo, qué raro, tío. No la puedo ver. Tiene algo contra de aura. Que me tire el palo, porfa. Eso es. Gracias. Así ya me he quitado este palo, porque este palo es muy duro, tío. Lo bueno ahora es el casco, ¿sabes? Que lo tiene puesto y que tiene que quitarse la herida profunda o priorizar hacer un cubo. Y el cubo no lo va a poder hacer. Porque no le va a dar tiempo, ya que tengo el lado morado. Ah, no, no lo tengo. Mierda, es verdad. Holy shit. Wow, este motor, tío. Como reparáis, ¿eh, hijos de puta? Increíble, tío. La velocidad de reparación que llevan estos... De locos, chaval. Para. Ahí está la NEA. ¿Cómo reparan, tío? Se follan los motores, literal. Está adentro. Eso ha sido Deathheart, tío. Pero si no te ha dado ni tiempo a hacer la animación, cabrón. Está aniquilando todos los pales buenos. Y lo divertido es que nosotros, al menos, le estamos metiendo herida profunda constantemente. Así es que vamos a dejarla. Porque no tengo interés en ella, ya que los otros dos no veas lo que reparan, tío. Tenemos que ser un poco más sigilosos. Y pillar a alguno de estos. Si tenemos suerte, la NEA la palma con el casco. Chuparla, guarro. Aquí no te ha avisado nadie, ¿eh? Vamos a meterle aquí en el pasillo, que tengo dos motores, uno detrás de otro. Perfecto. La otra se quitó la herida. Al menos hay un usuario que no está jugando en la partida, y eso es bueno. ¿Sabes? Que es la que tiene la bomba. Pero seguramente se la quite ahora. No creo que... ...este tanto tiempo con ella puesta. La ha rescatado, NEA. What the fuck, tío. O sea, encima tiene el coño de rescatarlo. ¡Sí, se murió! O sea, a cambio de uno, se muere el otro. ¡Pues de locos, tío! Claro, pero... ¿Pero qué ha hecho? Vaya coñazo tiene. Vale, supongo que el motor ese del fondo lo está haciendo la otra. Vaya tremendos huevos, tío. Va a saltar, izquierda. Saltamos con él, que no tenemos tanta penalización en caída. Vale, perfecto. Ya no tenemos más trampas, pero bueno, no pasa nada. Un alma por otra alma, ¿eh? Sí, sí. Se ha marcado un Will Smith, ¿eh? Macho, no me jodas. Tío, la otra no veas tú, ¿eh? Repara que da gusto, coño. La otra, bueno, la van a tener que dar un puto premio Oscar. Un Grammy, por lo menos. Que lo que no quiero es que lo rescate, tío. Pues sé que esta pavada va a venir, vamos. ¿Por dónde viene, guarrona? Ahora alcanzo a ver qué raro. Vamos a intentar buscarla. A ver si la podemos ver. Si no, seguramente este me tiene en una taquilla. Parezco... O un muñeco de nieve, claro. Parezco la rumba, tú. Voy limpiando el suelo. Buscando un survivor. Soy la rumba. Esta está metida en un muñeco de nieve, vamos. Sí, esta está metida en taquilla o muñeco. Y yo creo que estaba aquí, ¿eh? No lo sé. ¡Bien! ¡Bien! Bueno... ¡Bien! 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 Va, puta trampilla No está aquí, tío ¿Dónde coño está la trampilla? Entonces estaba en el lado de ella Estaba por allí Estaba por la otra parte del mapa Pero no lo ha escuchado What the fuck Claro, carrera por las cotillas Ahí, venga Codazo, patada Tirón de pelo Bueno, bueno Súper emocionante, gente Nada, nada La cerda, eh La cerda al final consiguió ganar Hostia, lo que reparaba es tapaba Me vas a mirar a echar el pelo Iza de puta Te dejo caigo, agarra Con la peluca mierda que me llevas A cereza Pero bueno Que respetes a la cerda Además yo quiero ir a él Hostia Ha tirado el pelo a la guarra esa, coño Vale, hop Vamos, que soy un muñeco de nieve Ese tenso el finter Llevaba el culo apretado, sí La virgen, tío G will play Tú te calmes, tío Timote Of course G will play Tú te calmes, eh Tú te calmes ¿Eh? Tú te calmes a mí No me respetes Que me calmes, me ha dicho Es muy tenso, gente Estoy demasiado tenso, eh Estoy tensísimo, vamos Eso sí por la carrera Claro, si es que Ha visto que me di un poquito de codo Y la otra hija puta tirándome del pelo, ¿sabes? Tú te calmes, eh Ha, ha, ha Ha, ha ha